Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante tus pies, tú que eres esa luz que vence las tinieblas. Hemos venido a decirte, ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino, la vida y la verdad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.